Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Y reconozco que hay muchas cosas dentro de mí, desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame Señor, dale un cambio a mi vida, por favor. Estoy Señor, aquí, necesitado aún más de ti. De ti, reconozco que hay muchas cosas dentro de mí, desagradables a ti. Y hoy necesito un cambio, ayúdame Señor, dale un cambio a mi vida, dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame Señor, te lo pido, cámbiame Señor, te lo ruego por favor. Cámbiame Señor, te lo pido, cámbiame Señor, te lo pido. Cámbiame Señor, te lo ruego por favor. 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 Algo en mi vida, Señor, para que me otorgues un corazón nuevo Para que me otorgues una mente nueva Una visión como la tuya, Señor, la necesito Ayúdame a andar por la senda por la cual Tú me has trazado para andar, Señor Señor, aquí estamos y abrimos nuestro corazón Para que Tú lo hagas Cámbiame, Señor, te lo pido Cámbiame, Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor Cámbiame, Señor, te lo pido Ya no quiero ser más yo Lo que quiero es parecerme a Jesús Cámbiame, Señor, te lo pido Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor Ya no quiero ser más yo Lo que quiero es parecerme a Jesús Lo que quiero es parecerme a Jesús Lo que quiero es parecerme a Jesús Dile Señor quiero parecerme a Jesús Quiero parecerme a tu Hijo amado Jesús Dale la gloria a Él, dale la gloria, dale la gloria